Yo, no es ambición y no de puta, no, 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 yo, no, ah, yo No es ambición lo que te lleva a vender drogas si eres pobre Pobre del que te ense más la soga, por ahora nos ahoga un whisky doble A sabiendas de que el noble, llena su sobre con este eslogan Tragan y tragan, así se desahogan entre horas Les pido a Dios que nadie más me joda, ni el ejército, ni toda la flota española Que les folle, yo estoy acostumbrado a que me falle Soy de la calle como el piche, chico no soy tu teacher, tampoco Nietzsche No lleguen vela por trafiche pa' pasar el valle con un look a valle a punto de echar el budget Hay 20 fichas indagiche, puede que te pinchen por 10 euros hoy en día El gobierno dice, la plebe ya no es cosa mía, son arpías sucias Las que dominan tu vida, que me cuentan, son esos que no tienen empatía Yo los mataría y brindaría con cerveza de la fría El mundo es una mierda, pesa eternamente a pesta Gente honesta lanza una protesta que no obtiene recompensa Entonces piensa Algo falla, me cansa, la balanza no compensa Solo un lado pesa de verdad, la realidad es esa Triste Mientras razas rezan por la paz Otras compran armas con dinero que le diste Son los impuestos de un gobierno al que no viste venir Bajo presión la clase baja nunca puede subir He pasado hambre, he tenido frío He sentido miedo, siendo solo un crío Ya soy un hombre y veo el mundo como es No a través de una red como hace muchos Tu meeting no lo escucho Lucho por mis derechos más allá de la frontera De sentirme satisfecho, saco pecho ante barrera Del sistema Que me quema igual que a ti Si navegas entre mares de problemas sin fin Rema La vida me tuvo de sparring, me enseñó a ser ruin Algunas calles pueden ser un ring de violencia extrema Viene a la calle de droga el gobierno Intenta que tus hijos no vayan a la escuela Quieren verte en la cuerda floja Deuda, vicio, mujeres, laja Y tan complejas te sientes por debajo Todo pa'l carajo, solo quiero destruirme Jóvenes en el infierno de la calle firme Le roba al gobierno lo nuestro antes de irme Semilla del franquismo En Canarias los caciques Nacís en Madrid, latínquín contra nieta Odio Como en la franja de Gaza Cuchillos, metralletas, bombas destrozan tu casa Hambre en África Niños en Somalia con un AK-47 Mirando a tu nuca, tortura en las cárceles Arbol y boca aparte Los chulos quieren dársela Perejen dársela Intenta culturizarte y difundir el mensaje De que todos somos alguien Con cosas que hacer Tira pa'lante y disfruta del Poco tiempo que nos brinda hasta el misterio De la calle al cementerio hay un paso Hazme caso, camina despacio De la calle al cementerio hay un paso Hazme caso, camina despacio Si tú sabes dónde está la libertad Hazme tu ser con este cuerpo Misionero por la muerte Dime si tú sabes dónde está la libertad Mis heridas Niña, traumas me han солpicuitas Veo esas balas tañir de rojo En estos días decían ser de Fogue Veo esas balas cañir de rojo en el torno y decían ser de fogueo Veas el cuervo, ¿quién será el próximo en ejercerlo?